el perro no es así como así y ahora con los tomates que pasó es que lo vio lo vio lo vio voy a decir que no son nadie aquí más que de la cocina una trabajadora pero trabajador de la cocina entonces si sos trabajador de la cocina cuál es tu responsabilidad cuál es tu responsabilidad que cree que me tocó hacer la noche a mí esas fotos que les acabo de enseñar de cómo están los tomates se la mande a la gladi le dije a la gladi mirarla y lo que la mexicana quiere votar y entonces me dijo la era como las diez y media de la noche y me dijo la gladi no me dijo por dios que está haciendo la mexicana si estos tomates están hasta más buenos para hacer una salsa y que cree que hizo la bola gladi a las once de la noche andaba aquí a los andaba sacochando los vino a limpiar primero después lo puso a sacochar con cebolla con cebolla porque si lo dejan así medio para mañana si ya no van a servir así que a las once de la noche la gladi a las once de la noche se vino a rescatar lo que la mexicana quería votar sí y más no sólo le dejó esta cuchara para que no se arruinara ya voy ya lo pueden usar para ya está solo se licúa ella no es que estaba haciendo eso de rescatando los tomates que la mexicana que quería votar chiquito cualquiera a la deis y la alejandra seguramente la lastima matarlo no le va a matar ahora la sal que la angie la pregunta cuánto siempre vamos a aniquilar hoy digo a comer bueno se dice don julio que hay cuatro disponibles los de este lado no están acá y en los del otro lado ok pero yo creo que como el día de chumpe lo podemos dar ya que va a venir a ti a nacer el favor de quitar el tambor de darle los cuatro y otros dos lo cortamos para en diciembre va navidad ya hay una vez ya estarían si hay bastante gracias a los cada uno solo que como dice la tía ya no le va a costar que muera por la lástima pero pero ni modo una experiencia nueva mexicana por favor cuida las cosas que son tu responsabilidad aquí mona se encarga de que cuiden por favor porque si no cada cosita así yo creo que solo así van a empezar a cuidar las cosas porque la verdad la verdad que cuando no te cuestan las cosas dicen que hace fiesta va entonces sí entonces yo creo que lo que pasa aquí como las zanahorias que encontramos con la mona si ya les caía y con claro porque no 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 lo vea observe y anote y anote por favor porque ya es demasiado lo ponen en tu anote oíste que la mona y tiene su anote que yo yo creo que uno desperdiciando las bendiciones de dios está cortando la de esa bendición porque a mi abuela si le pasaba tenía un pozo va que se le llenaba que hasta si se podía agarrar el agua pero cuando la gente llegaba a decirle que le vendiera o le regalara agua ya decía que no tenía nada o sea como que yo hiciera lo mismo acá que la gente viniera de que sólo un año sólo un año le pasó dando agua el pozo y ahora si te lo voy a ver ese pozo está seco y le daba hasta si ve que usted solo se agachaba usted le crea su prima favorita no es favorita pero si le crea huila no es favorita aquí ya la chiclín necesita primer favor suyo que lo haga no yo le estoy comentando que ya cumplió años la bicha pues que no la felicitó y él siempre va a ser lo que sabe hacer yo lo único que les quería decir de que yo le pongo ayudando para la leña que un mandado y yo estoy cocinando y me siento un poco estresado aquí no así claro claro jajaja no tienen ninguna tarea sin nada no pero chele con chugas ayudando es que no sabemos si es vigilante o es ayudante en la cena se brinca para que deje andar peleando como para entonces el chicle si el perro que la mexicana dejó arruinar la mexicana chiclín y la llana tuvieron la culpa ya llegué a las conclusiones este llevemos ese barro pero ya que vamos a poner la gallina también lo como la si todos y en realidad el cilantro pero si la de bruto ya está rescatable de todo es y para mí eso va y nada no va a ser papá y todo pero no le quitaron maricón le estaba tocando mami le estaba tocando el pezón y lo hacía así ya traen el perro lo siento mucho pavito pero llegó su día literal llegó a mí de aquí van a ser una buena causa el uniforme creo que no sólo son los balones que el escritor que nos anda visitando a que por cierto trajo 50 camisas hay unas cosas que vamos a hacernos retos ahorita que tal vamos a ver los retos ahí está chicle ayudante mía a través de las cosas de los retos del escritor ahorita vamos a hacer con la gallina a la venta es mi logotipo que es el lobo para los uniformes y tengo el lobo para la práctica pero últimamente ya no estoy entrenando coco que está chupando nada todavía es un deportivo américo callo callo era de este equipo era bueno ahorita ya yo lo armé bueno en verdad nosotros jugamos cuando éramos chicos con un grupo de amigos lo hicimos y este todos peleando por el hombre de como le poníamos y este unos decían que ah club américa y pues club américa es el de México no y otro que deportivo américa deportivo américa es el de cali el de colombia entonces vinimos y elegimos club deportivo américa y elegimos los colores estos tres colores porque si te das cuenta no eso no lo sabía yo eso no lo sabía yo lo que pasó fue que nos dimos cuenta que si te das cuenta en las banderas de latinoamérica de perdida representamos uno o dos colores entonces elegimos esto para que así se representaran todos los países latinoamérica y por eso le pusimos producto porque américa porque todos éramos américa ahí se van a poner buenas van a ser buenos jugando así que tenían esos balones allí y lo que va a hacer es donarlos al equipo de de acá del delicia y el quebracho y usted jugaba antes era técnico pero dijeron que era bueno dijeron que era bueno para jugar somos aficionados al fútbol y todo porque a boca no querés pero no tenía un equipo algo así le entendí